Puede alguien encontrarme, alguien para amar Cada día me despierto y muero un poco, casi no me aguanto de pie Te miro al espejo y lo que veo, oh Señor, dime por qué He gastado mi vida creyendo en ti y no consigo ser feliz Ayúdame, ayúdame, puede alguien encontrarme, alguien para amar Trabajo duro cada día, trabajo hasta que no puedo más Y al final del día llevo a casa el dinero que tanto me costó ganar Caigo de rodillas y empiezo a rezar hasta que me pongo a llorar Oh, ayúdame, ayúdame, puede alguien encontrarme, alguien para amar Cada día trabajo más y lo intento y lo intento y lo vuelvo a intentar Pero todo el mundo quiere humillarme y henderme en la miseria Dicen que mi cerebro está muy mal, que estoy loco de verdad, que la cabeza se me va Y no hay nadie aquí más en quien confiar ¡Vale, ve a sol! Ayúdame, ayúdame, puede alguien encontrarme, alguien para amar. No siento nada, no tengo ritmo, he perdido ya todo mi tiempo, pero estoy bien, sí, 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 estoy muy bien, y no voy a dejarme vencer, solo quiero salir de esta prisión sin ser libre por fin. Encuéntrame, alguien para amar, encuentrame, alguien para amar, encuentrame, alguien para amar. Encuéntrame, alguien para amar, encuentrame, 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 alguien para amar. Encuéntrame, alguien para amar. Encuéntrame, alguien para amar, encuentrame, alguien para amar. Encuéntrame, encuentrame, alguien para amar. Encuéntrame, encuentrame, alguien para amar. Encuéntrame, alguien para amar.